El expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, aseguró que existen errores políticos que intensifican la crisis social en el país y que agravan el panorama. El expresidente Ernesto Pérez Valladares hizo una radiografía de las fallas que ha tenido la mesa única del diálogo. Se demoró demasiado, se demoró demasiado en hacerle frente a la situación. En segundo lugar, vamos a ver, ¿cuál es el lugar institucional para que haya un diálogo? Es la Asamblea Nacional. El gran problema es el desprestigio de la Asamblea Nacional. Entonces te han salido, acuérdate que salieron tres o cuatro mesas de diálogo que ya teníamos tantas mesas que parecían un restaurante y no se podía concretar. Afortunadamente se pudo concretar en una mesa que ha servido de monólogo más que de diálogo. A su juicio hay una falta de liderazgo del mandatario Laurentino Cortizo. Y quien tenga que dar la cara en mi concepto no es el vicepresidente. Nosotros votamos por el presidente de la república y atribuimos el poder al presidente de la república. Yo creo, con toda sinceridad, que se hizo un error en no ser el presidente el primer guerrero, pues si se quiere, y si no que mandar al escudero. Insinuó que representantes de gremios no buscan una verdadera solución en el diálogo. Para mí la intención no es buscar una solución. La intención es seguir hacia el caos. La intención es aprovechar esas circunstancias que nunca han tenido esos sectores para exponer cosas que nunca han podido exponer al nivel que lo están haciendo con las pantallas de televisión y los medios de comunicación. ¿Con qué propósito? Evidentemente es un propósito electoral, no es un propósito de solución. Asegura que la suspensión de clases no tuvo un sustento válido y fue un error para nuestros estudiantes. Yo lo primero que hubiera hecho es decírselo. Miren, vamos a conversar lo que ustedes quieran, pero vamos a conversar con los delegados que ustedes manden y sigan en la educación. Sigan asistiendo a las escuelas, sigan dando clases, regular o malas, pero sigan nadando mientras logramos cambiar la calidad. Pero eso de que ahora todos cobraron y están en la calle bailando tamboritos, a mí me parece un gran irrespeto a la sociedad panameña. La mesa única de diálogo decretó un receso hasta el próximo 11 de agosto en medio de amenazas de huelga. ¡Gracias!